buenos días amores míos cómo están como me hicieron yo literalmente me acabo de parar de la cama y he venido a bloguearles así de responsable soy porque es que les quería hacer un blog hace un tiempillo porque no sé si lo notaron en este vídeo que la intro de los blogs ha cambiado y yo estaba muriendo para hacer un blog no más que voy a poner la intro y miren tengo puesto mis brazos porque me los pongo para dormir estoy acabada de levantar no les estoy mintiendo bueno que no sé qué voy a hacer hoy creo que voy a ir al mall a comer no sé qué así que bueno hoy los voy a llevar conmigo no sé si saben que la nueva colección de color pop salió está disponible entre for entonces eso es como una gran tentación vamos a ver si la compro o no no creo que me la compre pero al menos lo voy a tomar así que vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy ok luego les enseño qué maquillaje me voy a hacer o si ya me maquillé bueno lo voy a ver y luego les sigo contando cómo va la cosa que nos da mucho 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 hay mucha gente en el canal y lo son muy bienvenida estoy feliz vamos por bueno ahora ahora miren mis amores ya estoy lista me puse esto sí súper fresquito súper suavecito que no me da nada de calor me puse jeans tenis y una camisita de cuadro aquí y miren en maquillaje no se lo grabé porque no me hice casi nada solamente me puse base me hice las cejas y me puse rímel ya hay un lipstick con un balsamito con color ya y esto ya tengo puestos los brazos me los voy a quitar ahora aquí afuera se ve mejor y en mi banquito favorito say hi llegamos de camino ahora tenemos que ir a un hotel a hacer no sé qué no se me van a casar qué feo qué lindo qué bonito no me digan los peos pisos casi hemos llegado no lo voy a cargar es範eral pero esta es la parte de hombre vamos a ir a la parte de mujer quebye no encontramos el de mujer pero pero Vamos A donde primero voy cuando entro a una tienda Brochas Vamos a hablar nada más Hola Yo por aquí Yo por aquí también Fui a H&M a buscar una paleta que vi por internet y no estaba Yo la quería Pero no había No sé por qué Miren qué lindo Miren qué lindo Hermoso So cute Miren qué lindo Ay yo quiero ser un niño otra vez Pero metenme ahí Aunque con mi tamaño me creen fácil Miren la nieve Obviamente es de mentira Pero tiene como glitter Miren mis amores Hemos llegado a mi lugar feliz My happy place Love you Sephora Quiero ver la colección nueva de Colourpop A ver si la impone La paleta no estaba nada cara Lo estaba 26 nada más Pero no me mató Son colores que no me mató Al menos la que ellos tienen aquí No es la que yo estaba buscando Es la que yo estaba buscando Era más grande Y No era esta No era esta Pero hoy no la tenía Muy mal Sephora Muy mal No es cierto Te amo Sephora Estamos buscando un lugar para almorzar Hay mucha hambre Y creo que vamos a ir a Cheesecake Factory No sé dónde está Está buscando Esperen ya lo encontramos Vamos a ir a comer ahí Y hambre Y hambre Al fin Lo encontramos Aquí Ya salimos de comer Fue ahí atrás Y Me hice una foto En este árbol precioso Ahora no sé para dónde vamos Vamos Amores Perdón que no les seguí blogueando Pero se me apagó El teléfono Ya llegué a la casa Después que salimos de comer No hicimos más nada Venimos para acá Y No sé si volvamos a hacer algo más El día de hoy Pero bueno Si hago algo Se los blogueo Si no Pues hasta aquí El video de hoy Voy a despedirlo Porque no sé si ya no voy a volver A hacer algo más Entonces voy a despedir Si hago algo más Editaré esto Y seguiré con el blog Pero no creo Yo creo que ya Ha sido todo por hoy Así que mis amores Si les gustó este video Porfa por favor No se olviden de regalarme un like Y de suscribirse al canal Por ahí abajito Donde dice suscribirse Díganme en los comentarios Si les gustó este video Qué tipo de video Qué tipo Qué tipo de video Les gustaría que yo hiciera Déjenme en los comentarios Pídanme lo que quieran Díganme si les gustan Mis vlogs Para yo ir haciendo Como vlogs Más seguido Porque siempre hago Muchos tutoriales de maquillaje Y todo relacionado Con belleza Así que si quieren ver Cosas como más De mi día a día Cuéntenmelo Ahí abajo Qué más Qué más Qué más Los amo muchísimo Gracias por suscribirse Porque estamos subiendo Bastante Y me hace muy feliz Y Los quiero muchísimo Ustedes dirán Porque ya mira para abajo Es que me estoy Como masajeando los pies Porque tengo un dolor En los pies De tanto caminan Dios Que no puedo concentrarme En lo que estoy diciendo Pero Los amo Demasiadísimo Demasiadísimo Y nos vemos En otro video Ok Ah síganme No sé si lo dije ya Pero bueno Síganme en todas Mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Snapchat En todas me consiguen Como Esperen Se deben cambiar de bros En todas me consiguen Como vayanse Encivias Suscríbanse al canal Prendan la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise De cuando yo suba Un video Y este peinado Tan raro Que me he hecho Los amo muchísimo Mis amores En serio Los amo De aquí a la luna Y de regreso 35 mil veces Los amo Nos vemos más tarde O ya no nos vemos más Y nos vemos en otro video Los amo